Hola chicos como estan aqui estamos con un nuevo video para el canal y hoy vamos a jugar MOVE.IO y vamos a intentar conseguir un millon de puntos y a ver que tambien nos va Mi plan de inicio va a ser empezar a conseguir la cantidad mas grande de puntos aunque yo empece bien mal, me lo pido mal el lado que hago voy a intentar conseguir rápido los puntos y cambiar de forma el enemigo es imposible jugar el que no conozca MOVE.IO es un juego de animales y tu vas comiendo frutas y evolucionando o tambien puede ser un canudo y voy a empezar a matar a todos en el video anterior que hice de MOVE.IO conseguia hacer un team lo cual no termino muy bien porque despues me destrozaron aunque intente conseguir lo mas posible sin morir ahora vamos a hacer lo mismo esto es un reto de si cuanto consigo sobrevivir sin morir cuantos puntos consigo mi meta es pues facil un millon vamos a ver si consigo sobrevivir aunque creo que no voy a poder porque esta muy dificil y quiero subir rápido y quiero subir rápido y quiero subir rápido esto es imposible ok donde hay comida este es el lado de los botones gigantes a ver como que ya estoy lleno ahora ay donde rayos voy a conseguir los puntos apenas hay de esto no se yo creo que voy a recargar la pagina si si yo quiero cargar ahora si comencemos con la perfecta jugada maestra ay vamos 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 acá vámonos ahora me acuerdo era este ay ese tino jaurio me va a reayudar no no me da puntos la estafaron por mucho tiempo pero por supuesto que no morir no? noenghrous es muy pedida muero wi muero acá permite el resto todo lindo no 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 a ver ah si consigo juntos creo que no acuérdense denle like y suscríbanse si quieren un video de roblox meta 5 likes si se vamos a la meta les prometo un video de roblox y si quieren un video de la extra no se vaya a salir no ahora voy a intentar me voy a ir acá aquí uy esa spider me está viendo rico yo muerto pero es que es cuando me das punto uy me quería comer que pena yo me fui ya voy a ver vamos voy a conseguir cuando concluye esto yo no voy a subir no 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 si quieren un mañana voy a subir un vídeo de un juego especial que yo no jugué hace tiempo pero era buenísimo voy a ver si lo subo o si me da el tiempo para subirlo y y se los muestro el juego no me acuerdo como se llama bien pero está cheque en cuanto al mobile.io se los recomiendo de verdad está super genial se entretiene está complicado pero que entretiene entonces se los recomiendo este es super bueno jugarlo vamos a ver y nos vamos a pasar tuqui tuqui ahí está y ahora uff a comer a comer a comer yo voy a comer a comer ay esto es tiempo se lo mejor nos vamos a comer acá cuando evolucione voy a ver si puedo comer otra cosa porque voy a seguir acá va a estar como 5 evoluciones acá y dejo de pelo, me voy, viene rapidísimo vamos a ver, uy a comer, uy, sabía que había roja, no, que asco, me tendría que ver dentro de acá, esto es un asco, ay por cierto es marítimo a ver, a ver que hay para comer, no hay nada para comer, así está ocupado ay no, palo, palo oh oh y ami y Republicans las después realmente así con la verdad o carmón y y y y y y y y pero no quiero morir y yo solo quiero comer de lo comido que sucedió 3, 2, 1, no, que lentitud, no si, 3, 2, 1, y ánimo, panel, oh no, oh no, oh no, ah, tinta el café capaz, casi me matan, ya tenemos, no manquearlo, ahorita, sos otla, como señora, las, a comer, a comer, estos son los que no se entran, uff, esta casa llena, uy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, pero la de lo de ver a que no se entran, es el animal de los campeones, uy, no me puede pegar, yo soy como una prata esco, no me puede pegar, cobarde, banco, revolucioné, una más, y ya estoy, paum, 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 vemos que en el mar evolucionar se vuelve super fácil, paum, 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 oi mi endulado que parca, magoy, yami a la vida otra vida ya que estamos, vámonos con esta que asco, que asco no, que joda ah, yo pego un rayo, me está acosando, me está haciendo acoso, me acoso me hace bullying, no, si, me hace bullying, ayuda uff, me ha escuchado a mí me ha escuchado, me ha escuchado agarra, agárralo, agarra, me la engañosa vamos, vamos no, baby shark no, baby shark baby shark ok, con esta se voluciona wow, pues luego vamos, vamos a ver si yo me puedo comer esos están como 20.000 puntos me está haciendo like ah, con que están me está haciendo acoso uuuuuh 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 como a un montón que se golpea si yo me puedo medir ah, yo me dobro las elecciones que no separe si nosotros hay que tener que cruzar Perdón que esté muy cansado, es que soy muy concentrada, porque me está gustando esto ¿Hay algo así no soy? ¿Qué pasa? Ya. Ya. A ver ahora. Ah, hay que pasarlo. Puff, puf, uy, bo. Esta es la guerra, pasa aquí, calla. y y y y y y y y Gracias. 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 Vamos, una más. Escape, escape, escape. A ver si escapó rápido. No me quitaste el... Hay dos. Gracias. 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 Ah, yo ya vi lo que pude hacer, payaso. Pues no se come hoy. Gracias, nos decude hoy. Hoy vamos a hacer vegetariano. Doma, hoy lo, ñamí. ¿Por qué hoy nadie me dejó comer? Sí, es imposible, no jodas. Nunca más hago equipo. Ahora solo quiero. Nunca hagas equipo con extraño. Se hace la moraleja. No hay 4 mil. Necesito por lo menos ganar 20 mil. No hay 4 mil. No hay 5 mil. No hay 9 mil. Este es tuya esta chena, porque no hay muchos tardes, pero vamos a ver si está bien, como si a tres niveles se volvió a llamar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es nuestro, vámonos. y no 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 ah 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 vamos a hacer por la rana ah 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 vamos 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 ah no pero porque estoy comiendo la beguera ah bueno ok hay que comer un rato más vamos 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 no 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 vamos 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 Gracias. 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 te reviento por fin te pierdas el sueño conmigo y te re rompiste a ver, vamos vamos si ahora voy a poner más de esto un rato más de esto pero no como mmm 6, 7 más mmm hay pasación que no 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 con un tipo Escucho que hay un callejón de dinosaurios. Yo me gusta comer humanos. Puf, 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 puf. Eso soy malísimo, que asco. No, 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 que asco. con esos hipopótamos 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 con esos hipopótamos